El fabricante alemán DMV tiene otro bombón en las manos. Se trata del Serie 1M Coupé. Este modelo debería llenar el vacío que existe entre el 135i con 305 caballos de fuerza y el más potente M3 Coupé. Desde luego que el Serie 1M Coupé no tiene mucho que ver con sus hermanos mayores de la Serie M. No cuenta ni con la caja de doble embrague ni el diferencial ni el selector de modo de conducción. Sin embargo, el Serie 1M continúa con las tradiciones de su clase. Por primera vez se instala de serie las llamadas Air Cartons, que mejoran la circulación del aire en la zona de las ruedas y reducen los remolinos de viento. Los faros Bicenon también son de serie, así como las luces en LED, que en la parte superior ayudan a darle una apariencia más agresiva. Por detrás se destacan el spoiler para mejorar la estabilidad, el doble tubo de escape y los bancos de luces con unidades de LED. Por dentro se trata de un M típico que sigue su propia línea. En cuanto a instrumentos, tenemos los indicadores para las revoluciones y el velocímetro que marca los 300 kilómetros por hora como velocidad límite y que combina indicadores rojos con una iluminación blanca. Si se desea, incluso se puede instalar un punto de acceso a internet. Los asientos deportivos son también de serie. Una combinación de colores en tonos naranja es el mejor contraste para el interior de Alcántara y Cuero. Este deportivo compacto que se parece al legendario M3 Sport Evo ofrece una potente transmisión. El motor de 3 litros turbo ofrece 340 caballos de fuerza y un par de 500 N por metro en combinación con una caja de cambios de 6 velocidades. El Coupé acelera de 0 a 100 en apenas 5 segundos y alcanza los 250 kilómetros por hora, excepto si el cliente paga extra por mayor velocidad. A propósito de pagar, el precio exacto para el Serie 1 M Coupé todavía no se ha decidido, pero bordearía los 50.000 euros. Llegará a los concesionarios a partir de mayo del 2011.